Recordarán que hace poco menos de dos años saltaba la polémica sobre la posibilidad de acceder a la reproducción asistida por parte de parejas del mismo sexo, en concreto de parejas formadas por mujeres. Si el texto de 2006 la ley ponía como condición que existiese un problema de fertilidad, en 2014 se acotaba mucho más porque incluía haber tenido un mínimo de un año de relaciones sexuales con coito vaginal sin el empleo de métodos anticonceptivos, es decir, incluía a la figura del hombre, una figura claramente inexistente en una pareja formada por mujeres. Antes de adentrarnos en este tema y en sus avances, ¿cuáles son, Lucía, las condiciones para acceder a la reproducción asistida en nuestro país? Pues es un diagnóstico con luces y sombras, podríamos decir. España es curiosamente, y enseguida les voy a explicar por qué digo lo de curiosamente, la primera potencia europea en reproducción humana asistida, por número de clínicas, un total de 238 centros entre públicos y privados y por número de ciclos, se hacen hasta 80.000 cada año. Para que se hagan una idea, solo se acercan un poquito a nosotros en cifras Turquía o Italia. Quizás por eso vengan tantas parejas de fuera, entre 10.000 y 15.000 viajan en nuestro país cada año en busca de tratamientos que no pueden obtener fácilmente en su lugar de origen. ¿Y por qué decimos curiosamente, o más bien deberíamos decir paradójicamente, porque ese indiscutible dominio de España en este sentido se ve descompensado con el bajo porcentaje de financiación pública? El Estado solo reembolsa el 25% y aquí estamos a la cola de Europa. En Finlandia, Austria u Holanda están entre el 80 y el 90% de cobertura y en la vecina Portugal en el 70%. Uno de los motivos de nuestra escasa cobertura habría que buscarlo en el carácter mayoritariamente privado de nuestras clínicas. Las que realizan esos tratamientos, 8 de cada 10 son privadas y en los criterios de elegibilidad que antes avanzaba Gladys, cada vez más exigentes, límite de edad, número de hijos y ahora también el hecho de no tener una pareja masculina. 50.000 parejas gallegas sufren algún problema de esterilidad. Muchas llaman a la puerta de estos centros en busca de una solución, aunque demasiadas veces la espera es eterna, lo que frustra muchas veces esos planes de paternidad o maternidad. Una media de 406 días de espera para fecundación in vitro en la misma línea Camina Galicia, en el Chubi de Vigo, 22 meses hay que esperar y ya hay parejas esperando a que se abra la agenda de 2017 para pedir VEF. Y a todo esto, última pregunta que nos hacemos. ¿Cuánto cuesta hacerse un tratamiento de este tipo? Alrededor de 4.542 euros, a los que habría que añadir 1.400 en medicación en solo un ciclo, porque si no hay suerte y hay que repetir, entonces toca abonar más dinero. Así están las cosas y al introducir la figura del hombre en este proceso, el colectivo homosexual se ha sentido evidentemente discriminado. El criterio ha quedado en manos de las comunidades y en Galicia parece que se ha dado un primer paso en los últimos días. Establecemos conexión con Vigo, allí nos espera Elizabeth Pérez, ella es representante de la asociación Nos Mesmas. Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es ese paso que ha dado el gobierno gallego en esta especie de lío en el que una orden ministerial introduce al hombre en el tema de las parejas formadas por dos mujeres para tener un hijo? Bueno, el posicionamiento desde la Consellería de Sanidades ha sido hacer una lectura en positivo de esta orden ministerial, por así decirlo, lo que introduce a la figura del varón. Por tanto, están elaborando una guía técnica de reproducción asistida de Galicia en la que se aclara específicamente que las parejas de mujeres y igualmente las mujeres, las que quieran ser madres solteras, perdón, podrán acceder sin ningún problema a los tratamientos de reproducción asistida. Claro, porque digamos que esa orden ministerial, que tiene menor rango que una ley, todo hay que decirlo, cada comunidad lo aplica según su criterio, introduce la figura del hombre cuando es evidente que una pareja de mujeres nunca se va a poder cumplir esa condición, ¿no? Bueno, no es exactamente que sea inferior de la ley, sino que la desarrolla. Entonces es como la Consellería no puede incumplir esta orden, sino que va un poco a hacer esa lectura en positivo, que es lo que nos han dicho a nosotras para esto. Yo entiendo, Elizabeth, que os habéis sentido, evidentemente, discriminadas, ¿no? Sí, por supuesto. Después del caso ocurrido en Madrid, el tener esta situación de limbo, de no saber qué va a ocurrir en Galicia, es una discriminación muy clara por parte del gobierno, de la Consellería de Sanidad en concreto, en no poder atendernos durante estos meses para darnos una respuesta de qué van a hacer. Ahora mismo todo se ha aclarado, estamos muy tranquilas de mantener los derechos y no ir en retroceso y poder seguir accediendo a estos tratamientos por la seguridad social. ¿Cómo afecta esta circunstancia psicológicamente? Porque el deseo de tener un hijo cuando llega es realmente muy fuerte y no puede hacerlo por criterios burocráticos, administrativos o como queramos llamarlo. Entiendo que es muy duro, ¿no? Sí, hombre, además tienes que tener en cuenta que te tratan un poco como ciudadana de segunda. Entonces no estás al nivel de una pareja heterosexual. No podrías acceder a un retratamiento que el resto de las parejas sí acceden. Es que realmente ya no solamente el hecho de no poder cumplir tu deseo de maternidad, sino el cómo te sientes por cómo te están tratando. Es muy denigrante. Claro, entiendo que ahora no es tampoco una gran velocidad, pero yo entiendo que la única solución a día de hoy para acelerar el proceso es acudir a las clínicas privadas, ¿no? Bueno, hasta ahora mismo, por lo menos en Galicia, no tenemos conocimiento de ningún caso de que hayan rechazado ninguna pareja. Seguían estando tratadas en la seguridad social. Y claro, si quieres acelerar el proceso o a tener más de las tres inseminaciones que te da la seguridad social, pues tendrás que recurrir a la privada, que por supuesto, quién se lo pueda permitir solo. Elisabeth, nos quedan todavía muchos pasos que dar en esto de criterios de igualdad. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo veo que poco a poco se van haciendo cosas. Se aprueban leyes que nos dan cada vez más derechos y que caminamos hacia la igualdad. No tenemos que tranquilizarnos ni relajarnos porque queda muchísimo por hacer y a nivel social la igualdad aún no está alcanzada. Ahí tenías la referencia de una pareja madrileña que recurría a los tribunales un caso de este tipo, ¿no? Efectivamente. Ya hasta el poco de presentar la demanda, el hospital readmitió su caso y pudieron seguir con el tratamiento, pero aún así no quisieron retirarla para luchar a través de su demanda por los derechos de todas las mujeres lesbianas, las parejas que quieren acceder a esta reproducción asistida. Os encontráis en vuestra día a día con más tasas, con más trabas, quiero decir, ya no voy a decir administrativas, pero ¿qué tipo de trabas con respecto a la administración os encontráis? Bueno, pues por ejemplo, en el registro civil, una pareja de la asociación hace tres meses que fue a inscribir su hija, tuvieron muchísimos problemas. No fue para nada ágil, les retiraron a una habitación separadas, les hicieron hacer una declaración jurada. El registro de su hija tardó tres días, cuando en el caso de una pareja heterosexual es inmediato, es decir, son un montón de trabas que en muchos casos es por desconocimiento de los propios funcionarios, porque no tienen claro cómo deben de aplicar la ley cuando, lógicamente, tenemos igualdad de derechos, somos iguales y debería de ser el procedimiento exactamente igual. Yo entiendo que en estos casos suele pasar que os sentís más respaldados por la sociedad que por lo que viene siendo la burocracia, ¿no? Sí, sí, suele ocurrir sobre todo cuando tienes gente en cerca que te conoce y que te apoya y que está contigo para pasar estos trámites. Elizabeth, ¿cómo vais a seguir trabajando en esta línea? ¿Tenéis algún plan futuro? Bueno, pues ahora estamos intentando revisar la modificación que se hizo del registro civil, de la ley del registro civil, para ver cómo está. Y bueno, poco a poco y con tesón, ir solicitando reuniones y ir dando pasitos para conseguir nuestros derechos. Gracias, Elizabeth, por esa opinión en un caso tan controvertido como este que no debería serlo. Gracias por estar ahí en la delegación de Vigo. Buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotras. Nosotros seguimos en Más que contar, son ya las 9 y 39, pidiendo hoy consejos a unos auténticos expertos en mediar con adolescentes. Seguro que conocen la famosísima figura televisiva llamada Hermano Mayor. Pues en Galicia tenemos dos hermanos mayores y hoy nos acompañan en Platón. Ellos son Javier Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches. Y Miguel Ballester, no me he equivocado, ¿no? De nombres. Perfecto, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo no sé si os sentís identificados, ahora vamos a hablarlo con calma, pero como hermanos mayores, como ese hermano mayor gallego. Empezamos por aquí. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Bueno, nosotros nos lo dicen mucho eso de, como hermano mayor, una vez que les explicamos a lo que nos dedicamos, ¿no? Como hermano mayor, sí que trabajamos en las casas, es un poco lo distintivo que hacemos. La gente está acostumbrada que, bueno, los adolescentes, los chavales más pequeños, cuando trabajan expertos con ellos en el plano de lo social, la intervención familiar sea a través de una consulta o ligado a un centro de estudios. Nosotros lo hacemos alrededor del domicilio siempre, bien en casa o bien por donde el chaval se mueva, con sus amigos, con su entorno de ocio. Vosotros sois educadores sociales de formación. Javier, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo en un momento os juntáis y decís, vamos a ser un poco las guías de nuestros adolescentes que han perdido un poco el camino? A ver, desde que empezamos a meternos en el tema de lo social y de la educación social, siempre fuimos tirando hacia la adolescencia y nos dábamos cuenta de que desde los diferentes ámbitos que hemos ido trabajando, pues conectábamos bastante bien con los chicos y con las chicas y lo que pasa es que desde las diferentes entidades en las que hemos ido trabajando, pues con las funciones que teníamos nos era difícil abordar todas las partes que nos gustaría trabajar en las dificultades que tenían estos chicos y chicas. Entonces surgió la posibilidad de que los dos, pues acabábamos los contratos que teníamos y decidimos que era el momento de echar adelante esta opción, la opción, el proyecto Educadores Albatros, para también dar respuesta a las necesidades que estábamos encontrando. Claro, porque Miguel, ¿qué tipo de familias os llaman, os dicen Miguel, Javier, os necesito? ¿Se puede establecer un tipo, empezando por ahí? Eso nos lo pregunta mucha gente y seguro que la gente piensa que sí, pero sin embargo nos encontramos, nosotros un poco lo que queremos especializarnos es en el fenómeno de la violencia filiparental, que le llaman, las agresiones de los hijos hacia los padres en casa. ¿Dónde se da? Pues seguramente que mucho, la mente tiende al prejuicio, a estereotipar un poquillo a aquellos que viven condiciones más desfavorables, sin embargo vemos que se dan todos los estratos sociales. Quizás donde menos nos imaginamos incluso, ¿no? Sí, claro, ahí está el kit de la cuestión. Nosotros lo que queremos es animar a la gente que, bueno, que están menos en el foco de atención a que si sufre un problema de este tipo, salga a la luz, busque ayuda. A veces pasa un poquillo parecido con el tema de la violencia de género, que se tiene un poco oculto, es algo dentro de la casa. Igual que las campañas de la violencia de género se animan a que salga a la luz, nosotros queremos animar igualmente a las familias a que busquen soluciones. Violencia filiopaternal, es que suena impresionante. Y nos decíais hace un rato que aparte que ha aumentado mucho, que lo percibís, ¿no? Sí, tanto los datos como las sensaciones cuando hablas con profesores, con psicólogos de gabinetes, pues todo el mundo transmite lo que los datos se ve. Por ejemplo, los datos dicen que en los dos últimos años ha crecido un 14% ese tipo de violencia. Y en los colegios es, digamos, que lo que también se está encontrando no exactamente una violencia filioparental, a lo mejor, pero sí como que mayores dificultades a la hora de educar a los hijos y a las hijas, que se puede dar, digamos, que la consecuencia de que, o la consecuencia o también la causa de que la violencia filioparental esté en el medio. Porque, Javier, ¿qué otros casos tratáis vosotros para que la gente se haga una idea? Pues, digamos que es un rango bastante amplio. Puede llegar hasta el extremo mayor, de este caso, o se pueden dar casos de dificultades en la escuela, falta de motivación, muchas veces, sobre todo, a la hora de, por ejemplo, de qué opciones futuras seguir. Los chicos y las chicas adolescentes no suelen tener una visión de futuro. Y muchas veces eso llega a un extremo de no quiero hacer nada, a un pasotismo total, de incluso, lo veníamos hablando, ¿no? De tampoco a nivel de ocio, pues, no tienen una motivación de cara a buscar ellos. Han perdido el camino directamente. Miguel, ¿y cómo se establece contacto con ellos? Me refiero, hablabais de lo importante que es el domicilio. Hay un patrón, es decir, vosotros sé que vais por separado, es correcto, pero llegáis a una casa y, venga, ¿cómo se ve en el programa de televisión? ¿Cómo es eso? Bueno, no, como se ve en el programa de televisión, nosotros intentamos salvarla y hay distancias con el programa de hermano mayor. Nosotros lo que hacemos siempre, de primera vez en domicilio, es ver cómo funciona, claro, tenemos que ver cuál es el funcionamiento normal del domicilio. O sea, vosotros os introducís en la casa de esos padres que os piden ayuda, para ver cómo se mueven ellos. Sí, efectivamente. Y, bueno, tenemos un periodo de observación al principio, ¿no?, para ver cuál es el funcionamiento que está siendo el normal en esa casa, cuál es el funcionamiento natural. Y durante ese tiempo vamos acercando lazos con el menor, con el adolescente, para ser alguien importante en su vida. Un poco nuestro truco de trabajo es ser una persona relevante para ellos. Entonces, en el primer periodo intentamos establecer este vínculo afectivo, que le llamamos la conexión emocional, le llaman los expertos. ¿Y qué tal? Bien. Porque me parece complicado entrar en la casa de alguien, una persona, pues, que, digamos, que ha perdido un poco el camino y que no ve un futuro muy claro, pues, que a alguien extraño le diga, voy a ser yo quien te va a guiar. Bueno, ese no es nuestro discurso. Nosotros vamos mucho más suave. Somos, a ver, lo bueno que tenemos... ¿Sos un poco colegas, puede ser? No, 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 no. Somos jóvenes, que eso es lo que nos facilita el trabajo. Somos jóvenes y, bueno, somos jóvenes, adultos, a la vez. Y podemos ser un referente, ¿por qué no? Nosotros pasamos la adolescencia hace relativamente poco, somos menores de 30 los dos y tienen cosas interesantes que escucharnos. Nosotros también hemos vivido cosas y, bueno, un poco con la experiencia de vida y un poco con ser alguien importante para ellos, pues, va saliendo la relación. Va saliendo y simplemente consiste en eso, en que acaben escuchándonos. O sea, te entiendo, Miguel, que le paso la bola a Javier, con relación de respeto, nada de ser amiguetes, ¿no? Claro, a ver, no deja de ser una intervención profesional, con lo cual es una intervención profesional con una serie de objetivos, una metodología, pero eso no quiere decir que, dado nuestras características y el tipo de intervención que hagamos, hay una relación de respeto. O sea, nosotros lo que siempre transmitimos a los chavales, incluso en algún momento que nos tiene pasado, y yo a ti, ¿por qué te tengo que hacer caso? Y dices, yo simplemente soy una persona más a la cual es un respeto que yo te doy a ti, con lo cual creo que es lo mínimo que te puedo pedir. Claro, nosotros lo que intentamos establecer es una relación de horizontalidad, de tú a tú, de persona a persona. No me tienes que hacer caso a mí por el hecho de yo ser profesional, me tienes que hacer, bueno, nos escuchamos y nos respetamos como personas que somos yo a ti, tú a mí. Y luego intentar trasladar esa relación una vez que se establece a que la traslade a su propio domicilio, que es el objetivo final, claro. ¿Y cuánto dura ese proceso, Miguel? ¿Cuánto dura? Buena pregunta. Ahí está la clave un poco, ¿no? Claro, claro. El proceso, por así decirlo, no tiene una caducidad, o sea, no tiene una fecha de finalización. Por lo menos desde el principio no se ve, claro. No se puede decir los próximos dos meses y esto se arregla. No, vamos limando, vamos limando, ¿no? Es como, bueno, primero miramos cómo está la situación y luego vamos limando por aquí y por allá. La situación va mejorando. ¿Qué nos encontramos? Con que siempre hay cosas que mejorar, pero es que en cualquier familia, en cualquier relación entre personas siempre hay cosas que mejorar. Intentamos meterla otra vez en los cauces que indican que serían, pues, un... cauces de normalidad, en relación, en una casa. A nosotros cuando nos dicen, claro, es que en cualquier tipo de familias hay problemas, efectivamente, hay problemas. Además, nuestra idea es que acaba viéndolos en una manera de intensidad, de... en el tiempo de... de... bueno, que tome... que tome aspectos normales. Sí, sí, sí. Que toma aspectos normales. Que no sea un poco estar, pues, cuatro semanas con el chaval en cuestión y que una vez os vayáis se acabe eso. Porque ¿mantenéis relación con ellos? Sí, efectivamente. Nosotros mantenemos relación. Algo que nos caracteriza es que, ya te digo, somos... somos alguien muy cercano para ellos y... y nuestros números de teléfono lo tienen para cuando tengan un problema en cualquier momento. Si quieren hablar, eso es lo que queremos enseñarles, que las personas estamos para cuando se necesiten, para... no somos solamente profesionales de entre semana. Estamos también para las familias para cuando necesiten pegar un toque. Ahora hemos apagado los móviles, pero es un poco... Pero aquí tienen que tenerlos apagados. Javier, ¿se implican esto a los padres o se dejan un poco al margen o hay que conducirles un poco en este proyecto? Pues también les vais enseñando un poco a ellos. Claro, es una doble línea. Lo que te comentaba Miguel, se hace una observación de cuál es el funcionamiento de lo que es el hogar y de la misma forma que se trabaja con el chico o la chica en este caso, también se hace un trabajo con los padres de la misma forma. Se hace un trabajo de acercamiento, de cercanía, porque también tenemos que romper un poco las barreras de hay una persona externa que voy a comportar de otra forma. Entonces nosotros lo que intentamos es normalizar nuestra situación dentro de lo que es el hogar y a partir de ahí lo que hacemos es un proceso de acompañamiento con los padres y con las madres. Analizando qué objetivos tienen y viendo en base a esos objetivos qué dificultad está encontrando para llevar a cabo. Y en ese caso nosotros lo que ayudamos sobre todo es a buscar otras alternativas para que consigan los objetivos que ellos quieren. Y sobre todo unir los objetivos que por una parte tienen los padres y las madres con los objetivos que tienen los chavales. Están muy diferentes en muchos casos. Este proyecto vuestro, este método, está reñido con, entiendo que hay casos de adolescentes que están yendo a consultorios psicológicos que han recibido un tratamiento previo. Yo no sé si esto es incompatible. Vosotros sois el complemento a eso. Nosotros lo que intentamos es ser una herramienta de ser complementarios a todas las intervenciones que hay. Nosotros somos un profesional más dentro de todos los profesionales que hay en estas situaciones. Profesores, directores, padre, madre, tío. O sea, digamos de toda la red que hay alrededor de la familia intentamos ser una parte más. En las reuniones que hemos tenido con gabinetes es lo que se les transmite. Nosotros lo que intentamos es lo que ellos, los objetivos que ellos tienen, es ser una herramienta más para ayudarles a conseguirlos y, por otra parte, proporcionar una mayor información de lo que pasa dentro del domicilio para facilitarles el trabajo. Miguel, decías que teníais contacto con ellos, que tienen vuestros móviles, pero ¿cómo se desconecta de todo esto? ¿Se implica mucho uno personalmente? Sí, hombre, claro. Es la manera que hemos encontrado de trabajar que funciona realmente. Muchos de... Ellos sentir que sois de verdad, ¿no? Sí, somos de verdad. El otro día se lo explicábamos a la gente. Nuestra manera de ser con cualquier persona es la misma que con ellos. Desde luego tenemos una planificación de fondo, que trabajar con la familia, pero no nos ponemos la careta de trabajar. Somos como somos y nos viene bien este método de trabajo. Es lo que entendemos que ellos necesitan. Ellos están muy desvinculados y necesitan, para poder arrancar motores, necesitan escuchar a alguien. Y la naturalidad es lo que encontramos que funciona. ¿Hay un caso más difícil que otro? Yo no sé si esta es una pregunta de Perogrullo. Me refiero, chavales que están tonteando con las drogas, por ejemplo, pues es un caso más complicado que adolescentes que tienen ese principio de violencia. Si te digo la verdad, van muchas cosas de la mano. Vamos a ver. El que... sin querer generalizar tampoco, ¿vale? Por supuesto. Pero el chaval que tiene problemas en casa, muchas veces, al ser el hogar, el núcleo de la vida de cualquier persona, cuando las cosas no van bien en casa, se reflejan en otras muchas dimensiones. Los estudios muchas veces empiezan a caer, el tonteo con las drogas, hay veces que va más rápido de lo que es el propio tonteo, que sería lo normal y la verdad de la adolescencia, ¿no? Que se prueba muchas veces. Va todo muy de la mano. Cuantos más factores le metamos, más se complica, lógicamente. Claro. Javier, por último, muy rápido, los padres que se lo estén preguntando, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Cómo? Tenemos... hemos tratado de estar en todas las redes posibles, Twitter, Facebook, contacto por email, albatros.contacto, contacto albatros.com, arroba gmail.com, y a través de la página de Facebook, de Educadores Albatros, Twitter igual, y después se nos puede localizar a través de la búsqueda de Google con nuestra página, Educadores Albatros. Hemos tratado de estar en todas las herramientas posibles para que la gente pueda acceder, incluso a través de algunos colegios que estamos intentando ponerse en contacto tanto con los directores como con los gabinetes, para que tengan nuestro contacto en caso de que o profesores puedan recomendarlo, profesores o profesoras puedan recomendarlo, como que los padres o las madres puedan buscar el consejo en los colegios y que nosotros seamos una herramienta. Miguel Ballester, Javier Jiménez, gracias por haber venido hoy hasta el plato de Más que Contar. Mucha suerte con este proyecto, lo voy a volver a decir, aunque estaréis cansadísimos los hermanos mayores gallegos. Nosotros nos despedimos ya, lo hacemos hoy hablando de cine, la película en euskera Lóreac representará a España en los Oscars. Estaba seleccionada junto a Magical Girl y Felices 140 para compartir el premio a la mejor película de habla no inglesa. Una apuesta sin duda diferente porque hasta ahora los académicos españoles nunca habían elegido una cinta rodada en euskera. Con ella nos despedimos. Mañana más que contar, anótenla ahora, 8 y media de la tarde, en V Televisión. Se quedan con Vía V hasta mañana. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Por las flores. ¿Quién te las ha enviado? ¿No las enviaste tú? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Hoy tampoco tenía una nota? Igual que las semanas anteriores. Se habrán confundido. ¿Tres veces seguidas? ¿No vas a decir nada? ¿Eh? Los muertos están muertos y punto. Sí, sobre todo cuando nos olvidamos de ellos. Lo necesito. Necesito aclararlo. ¿Pero quién eres tú? ¿Lo necesitas? ¿No? Gracias por ver el video.